¿Qué es el Senado? ¿Qué es el Senado? Han acabado entre la delincuencia, entre la falta de economía de toda la gente, una buena economía. Y si logras abrir un lugar, inmediatamente te caen como buitres, la Secretaría de Salud, el IMSS, Hacienda. Parece que están peleados con los lugares donde se pueda presentar espectáculo. Por eso es tan difícil hoy en día tener... Yo tuve un lugar ahí en México, bueno, en el Estado de México, en Satélite, un lugar que no se iba muy bien. Y lo primero que pasó fue que Hacienda me hizo la vida imposible. Y hasta la fecha después de que el lugar se vendió en 2005, estoy hablando de hace 11 años, yo sigo teniendo problemas con Hacienda. No me quieren arreglar mi problema, yo no tuve la culpa. Entonces el gobierno está peleado con toda la gente que quiere hacer algo. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con Manuel Adrián aquí a Opinion. Gracias. 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 Gracias.